Capital Music Aló, esto me da yo Colombia Gang Te veo en El Poblao, pues Remix En un PH en El Poblao me la De ella me quedé enchulao Yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos p*** mosquinos pa' que modele Y un perfume bonda Ay, qué rico huele Ese p*** es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en El Poblao Te compré unos p*** mosquinos pa' que modele Y un perfume bonda Ay, qué rico huele Ese p*** es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en El Poblao Yo nunca le altero el PH Te quiero en c*** pa' que grites Se me cayó el lápiz baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Baby, baby, c*** Ella quiere c***, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling c*** Pro hobby El novio tiene cara enfermo Ese p*** tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Le compré unos p***es Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo m*** Vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles Ya que te c***o porque han pagado caro Y el facturo Móquino y acá lo oscuro Ella prende el p***o en el círculo Dale, ponte la bota Y que la nota no termine, vamos a sota Que tengo que sudar la c***a gota Y en Colombia tú me gritas, mamá sota Uff, m***o Todos quieren un p***o Que la nena de Medellín Los bebés me venen Dicen que chingas, Karoli Eh, un p***o Todos quieren un p***o Ni la nena de Medellín Que tenemos pintas como trampolín Le compré unos p***o Nos p***o pa' que modele Y un perfume, un p***o Ay, qué rico huele Ese p***o es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Encerrado Con este hue p***o El poblado Yeah En el cuarto, bebé La ciudad no se ve La ciudad no se ve Fija en el ratón Pa' que en la vista le dé Media violenta Quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo perfume Abajo le huele a jabón La niña no p***o Pero quiere prender un m***o Dos días Hacer rabo Esto parece un maratón Tiene novio Por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compré un juguete Porque cuando él no esté Me piense Y también Me compro unos panty Moteños Pa' que morder Y un perfume Ay, qué rico huele Toda del c***o Mío Y yo tengo los papeles Encerrado En el PH y en el cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pidea Porque yo soy un gache La dejé en m***o Puerta flow triple H Te canto el perdón Y tengo otra besura Con ese c***o voy a la segura Te juro baby Tú eres la más dura Y tú estás Loca con el niki niki Perreate desde los tiempos De wiki wiki Nos acabamos Y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreate desde los tiempos De wiki wiki Nos acabamos Y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Nadie se imagina Como tú y yo Jatiendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Los dos encerrados Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bon Quiero que me modele Y me grabé con el phone Moviéndose Baby tienes el don Pa' pedir permiso Mejor pido perdón Me tienen viciado Wow, wow Encerrado en el penjau Wow, wow Con la vista del poblado Wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Profundamente conocerte Le compré unos Mujinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico vele Ese Mujinos Mujinos Tengo los papeles Ay, qué rico vele Toda el c**o Mujinos Tengo los papeles Encerrado en el pecho y en el colap Yeah Crisín Carol G Toto ya en frío Nathani Shander She's a baby man Nicky, 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 Nicky I'm you Ay Nathani Shander, los bro This is the remakes Alex, the big pieces Phoenix La Indutra en Puerto Rico y Colombia X-A-T-G-M-Z X-A-R-O-N-O 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 Gracias.